Telelicencia, la empresa con más de 20 años de experiencia en tramitación de licencias de caza y pesca en menos de 24 horas, patrocina Monterías al Día. Bosques y caza monte a jabalís el día 5 de octubre en Las Cañadas, el día 10 de octubre en La Vega con cupo de dos venados. El 19 será en abierto en El Cijarral y el 26 de octubre también en abierto en La Finca El Hornillo. Monterías Jaime Lozano nos cita en el 5 el viernes 18 de octubre, el 24 en Lugar Nuevo a Reses y Libre de Jabalí y el viernes 25 en Las Cañadas con cupo de dos venados y cochino a caño libre. Hunters Hispania estrena Calendario Montero el sábado 12 en Los Azaares, libre a venado y jabalí. La semana siguiente, monte a la cerca del cojo, también cupo libre de cochino y ciervo. Cierra el mes de octubre en Cobatillas con tres venados por puesto y jabalí sin cupo. Gescaza dará el rincón el día 12 de octubre con cinco jabalís por puesto. Al día siguiente, se monte a el rincón con un venado, un muflón y cuatro cochinos. La siguiente cita será en la finca Los Lázaros con tres venados y un muflón. La orgánica Sierra Caza dará las pilillas el día 12 de octubre. Las nieves el día 19 con cupo de dos ciervos. Casa Polo el día 20 con tres reses a elegir entre venado o muflón. Sardina el día 26 de octubre con tres ciervos y dos gamos por montero. La finca El Carnero será la última cita de Sierra Caza en octubre. Cabezas Servicios de Caza monteará los valles el día 26 de octubre con tres reses de cupo. Telelicencia 902 30 06 22 Telelicencia 902 30 06 22